Nos encontramos en esta mañana en el Museo Rincón de Historia. Estamos con Nancy, con Tere y con Marta, que bueno, nos van a hacer una invitación, nos van a contar un poquito en lo que están trabajando ya hace un tiempo. Así que primero, muy buenos días. Buenos días, Eli, y buenos días, televidentes de Canal 6. Estamos acá en el Museo Rincón de Historia, acompañando a la señora Nancy Columbaro, que ha organizado el primer recorrido histórico-cultural en el Cementerio Municipal de Salto. Ese evento se va a efectuar el sábado 5 de agosto a las 14.30 horas. Y su lema es Somos porque fueron. Bueno, te dejo con Nancy, que ella es la que nos va a explicar de qué se trata. Bueno, Nancy, sabemos que ya hace un tiempo que estás trabajando mucho en esto y como de alguna forma reflotando la historia, reflotando un poco de arte también, que viene obviamente con la historia de los cementerios. Y en este caso, es el primer recorrido del nuestro, digamos, del local. Así que bueno, contanos un poco cómo se preparan para ese momento. Bueno, fundamentalmente contentos porque después de tanto tiempo hemos podido concretar y tener el auspicio del Museo Rincón de Historia, el apoyo del municipio, y todos en conjunto, que es de la única manera que se pueden lograr y concretar los objetivos, vamos avanzando. Bueno, este sábado va a estar presente también la copresidenta de la Red Argentina de Evaloración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, que nos va a acompañar desde la red. Y somos varios los que vamos a participar hablando de historia, de personajes que así yacen y que forman parte de la historia de Salto en este primer recorrido, como lo son el señor Oscar Quiñones, Cecilia Plastina, Nora Malagamba, el jefe del área de cementerio, que es el señor Miguel Pavón, y nos va a acompañar Franco Mendoza con el violín. Así que va a ser muy ameno, muy ágil y muy avivador de las historias que tiene la ciudad, porque es algo real y concreto. Y bueno, este va a ser el primer recorrido. En el futuro habrá otros con distintas temáticas. Y bueno, estamos muy contentos y los invitamos, reitero, para el sábado 5 a las 14.30 horas en el cementerio. Perfecto. Contanos un poco cuál es el objetivo de esto, ¿no? Del recorrido, de reflotar esta historia, de conocer un poco también el arte que se esconde en cada cementerio. Es ver el valor que hay en los cementerios. Es llevarlo a la musealización. Es decir, tiene todos los requisitos y todo lo necesario para ser considerado un museo a cielo abierto. Hay pasos que dar y bueno, ya comenzamos a darlo. Tenemos arquitectura, tenemos historia, tenemos mística, tenemos deportistas, tenemos los personajes populares, tenemos estilos arquitectónicos, varios. Y tenemos también aquellos de los personajes populares que formaron parte de lo cotidiano, de Salto, de la historia, de acordarnos de todo lo que fue pasando. Deportistas como Conti, maestros, profesores, todo. El cementerio tiene mucha trayectoria, es el tercer cementerio de Salto. Entonces todo eso lo vamos a ir evocando, recordando y sobre todo agradeciéndole a todos los que yacen ahí, que por eso estamos nosotros. Porque son nuestros antepasados, a quienes vimos, a quienes cruzamos en la calle, a quienes hicieron que, bueno, estemos de acuerdo con algunas cosas y en desacuerdo con otras, una familia. Nancy, lo importante que es esto, ¿no? Y además, seguramente vamos a ver algún tipo de cambio, porque has estado allí interviniendo también o tirando ideas para que el cementerio tenga un lugar verde, tenga banquitos. Digo, vamos a ver también algún cambio. Ya se está concretando, ya se está concretando. Ya, en forma inmediata, después de que hicimos el encuentro aquí en el museo, ya venían trabajando, pero se fueron terminando. Tareas de pintura, tareas en las rosas, de plantación y de poda de las rosas. Pusieron árboles donde se habían retirados. Se sacaron un árbol que estaba dañando todo lo que era la zona de administración y se reemplaza. La zona del cementerio nuevo, del cementerio Sud 1 y Sud 2, también con mucho verde, mucha parquización, y ya están instalando bancos. Y todo eso va avanzando y, bueno, es necesario que la gente lo vea. Y también hacer hincapié en las responsabilidades de cada uno. El cementerio es responsable de toda la parte administrativa y de cuidado de quienes allí yacen. Y de responsabilizarnos y de registrar a quién corresponden, quiénes son las personas responsables de cada uno. Pero todos debemos pagar el canon que corresponde. Sí, y cuidar filtraciones y repararlas. Si no se puede buscar un acuerdo con el municipio, es decir, hay caminos. Es decir, cuando se pagan los distintos periodos, se pueden pagar en cuotas, se pueden acercar a la municipalidad y aclararlo. Todo eso, seguramente el señor Pavón lo va a aclarar y lo va a difundir ese día en el cementerio. Bueno, quiero que nos recuerden entonces, ¿qué día y horario es la cita? Bueno, el día es el próximo sábado 5 de agosto a las 14.30 horas. Invitamos a toda la comunidad a participar de este evento organizado por la señora Nancy Columbaro y auspiciado por el Museo Rincón de Historia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos.